Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Ya estuvimos viendo que nos han llegado saludos de todas partes del país, desde Buenos Aires, obviamente de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Paso de los Libres Corrientes, Luján de Cuyo, Mendoza. Así que esperamos, por sobre todas las cosas, que este sea un programa federal. Bien, hoy es 31 de julio. Hoy se cumplen dos efemérides muy especiales. Tenemos como primera fecha el Día del Abogado o Abogada Militante, en homenaje a Julio Ortega Peña, quien fue un abogado que fue diputado nacional en la década de 70, que fue asesinado por el terrorismo de Estado, que fue abogado de militantes políticos, digamos, en la época de la dura represión durante la dictadura de Onganía, Levinston y Lanuse. Y la particularidad que tiene, perdón, Rodolfo Ortega Peña, dije Julio, Rodolfo Ortega Peña es que además de abogado, fue un prolífico historiador. Formó parte del movimiento de revisionismo histórico. Y otra fecha, que está relacionada, de alguna manera, con la temática de hoy, tiene que ver con que hoy es el Día de la Siderurgia Nacional. Un día como hoy, de 1948, falleció el general de división, el ingeniero Sabio, a quien se le dedica, por supuesto, el Día de la Siderurgia Nacional, por ser uno de los militares pioneros, quien pensó en la sustentabilidad de nuestro país para obtener un recurso y un insumo tan importante de las industrias del siglo XX y del siglo XXI, que es la industria siderúrgica, hierro, metal y acero. Bueno, así que bueno, hoy, como habrán visto en el flyer, hoy la temática es geopolítica y recursos naturales de Malvinas y del Atlántico Sur y de la Antártida. Así que, ¿quién mejor que para hablar de eso que nuestro invitado de hoy, que es Mario Volpes? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias por invitarme nuevamente, aunque bueno, es parte de mi trabajo en investigación del Museo Malvinas, como trabajador del museo, así que me parece, bueno, está un agradecimiento que volverás a hablar sobre estos temas que tanto nos gustan a todos y tanto nos preocupan. Bueno, ahí nos están mandando saludos el director del museo, Edgardo Esteban, quien nos está mirando con mucha atención, y nos saluda también desde Corrientes, Bárbara Inés Espinoza, que se encuentra con Pablo Basel, el compañero Pablo Basel, así que la verdad que es un honor para nosotros. Bueno, un abrazo a Bárbara y a Pablo, por supuesto, también, debe estar ahí Andrés escuchando seguramente, es compañero del museo. Exactamente. Bueno, Mario. Bueno. Siempre, históricamente, digamos, Malvinas, siempre que se discutió la cuestión de soberanía, siempre lo que venimos charlando en este ciclo, es esta cuestión de que Malvinas no son dos piedras que flotan en el mar, como siempre muchas veces se ha creído, que detrás de Malvinas hay una disputa territorial, más que importante, y como parte de esa gran disputa tenemos los aspectos geopolíticos de Malvinas. Contanos un poco, qué nos tenés para contar el día de hoy sobre geopolítica y Malvinas. Bueno, hay mucho que contar, y creo que habíamos hablado con vos de poder hacer una serie de... Cuando hablamos de Malvinas y recursos naturales, cuando hablamos de la Antártida y del Atlántico Sur, a veces hacemos charlas rápidas para ver un pantallazo general de lo que hay en el Atlántico Sur. Y como siempre decimos, en el Atlántico Sur, para sintetizarlo, están las cinco cosas que la humanidad necesita. Entonces, por lo tanto, las esenciales, o sea, las cinco cosas fundamentales que hacen a la vida. Por lo tanto, ahí es una gran fuente de recursos para la subsistencia. Por eso, cuando hablamos de Atlántico Sur y decimos, ¿hay agua dulce? Bueno, obviamente, está el agua dulce de la Antártida, el 70% del agua dulce del mundo, por lo tanto, es algo en disputa. Cuando hablamos también de que necesitamos minerales, sí, necesitamos minerales, y están ahí en el Atlántico Sur, en los nódulos polimetálicos, esas pequeñas rotas que después vamos a hablar, que hay manganeso, que hay litio, que hay todo tipo de níquel, cadmio, bueno, un montón de minerales raros que se utilizan para la industria, y sobre todo para la industria avanzada, como la industria, por ejemplo, aviación, computación, entonces es altamente requerido, y forman parte estos minerales de parte de lo que Estados Unidos los declara dentro de su seguridad nacional, ni siquiera de utilidad para los recursos, forma parte de la seguridad de la nación, y los mide en porcentajes, 100% vulnerables, 80% vulnerables, por lo tanto, hay un riesgo ahí, bueno, de necesitarlos, como han hecho en otros, en Libia y en otros lugares de ocupación. También el mundo necesita energía, y en el Atlántico Sur tenemos en Malvinas, gran cantidad de petróleo, tenemos gas natural, y también tenemos ahora, ante la apertura de esta ampliación de la plataforma continental, una nueva forma de energía, que son los hidratos de metano. Los hidratos de metano podrían tener una reserva más grande aún que las reservas de petróleo y que las reservas de gas. Y los chinos, ya en el mar de la China, están empezando a explotar, esto que no es desconocido, pero que técnicamente era bastante difícil de explotar, porque, bueno, siempre había alternativas más económicas. Pero ahora está claro de este gas que se encuentra por debajo de la plataforma y que muchos, tenemos varios estudios de CONICET diciendo que en Argentina, en la plataforma argentina, hay mucho hidrato de metano, y en el mundo podría reemplazar totalmente al gas y al petróleo. Si bien, claro, estamos montados sobre un mundo petróleo dependiente, en la cual hay muchísimos puestos de trabajo que tendrían que quedar afuera, los hidratos de metano ya comienzan a ser una disputa y una cuestión real. Y nosotros tenemos varios estudios hechos, los chilenos lo han hecho sobre la costa sur de Chile, y, bueno, es una alternativa que después ya vamos a desarrollar. También dijimos que hay una biodiversidad antártica, que quizás a veces planteamos el hecho que la Antártida, quien se apropie de la biodiversidad de la Antártida, va a tener un desarrollo económico importantísimo, porque, ¿qué es lo que hay? Son bacterias, son seres microscópicos, pero que tienen, se denominan extremófilos, debido a que han resistido enormemente las condiciones tan duras de la Antártida, y tienen un mecanismo, han desarrollado mecanismos de resistencia que son muy útiles para la industria farmacéutica, para la medicina, y de hecho, cuando avancemos, o cuando hablemos otro día de esto en especial, porque merece, yo creo que merece una charla especialmente, sabemos que la industria farmacéutica, por ejemplo, hoy está haciendo más de 200 patentes que consiguieron de la Antártida, patentando estas cuestiones que tienen que ver con la cosmética, con la farmacia, y con la medicina, y para dar una idea, a veces con quienes peleamos, la industria farmacéutica y la industria médica de medicina, en este caso, son 20 veces más, 20 veces más, el PBI argentino. 20 veces más. 20 veces más el PBI argentino. Entonces, cuando luchas, bueno, viste que en la época de Ilía, los laboratorios, bueno, este es el problema, esta es la dimensión que tenemos que entender, ¿no? Bueno, y ahí hablamos también de proteínas, que sería lo que nos falta, y proteínas, tenemos el famoso krill, que hay una enorme cantidad de proteínas, y que lamentablemente se está explotando mal, porque se está utilizando el krill, mucha cantidad de krill como moda, y sobre todo para la industria cosmética, por los ácidos que tiene, por los omega-3, pero los omega-3 podían salir del pescado, o de otros pescados, y no del krill. Entonces, también hay un riesgo, también hay de una sobreexplotación de krill, y por supuesto que tenemos todo el tema de la pesca, que hoy nos vamos a dedicar especialmente, por lo menos una parte, que también sirve a la alimentación mundial. No nos olvidemos que nosotros, no somos culturalmente, no somos un país que consuma mucho pescado, consumimos solamente 6 kilos, y los países, el promedio de los países es 20. Entonces, bueno, esa es la, así en síntesis, en recursos naturales, que además, además de esos recursos, hay algas, hay que explotar el Atlántico Sur por el turismo, bueno, la cuestión satelital, hay tantas cuestiones que podríamos desarrollar. Pero, me parece, Juan, que vamos a empezar con el tema de esta novedad que tenemos, aunque ya había uno, de lo que es la Argentina bicontinental, y vamos a hablar un poco de eso. Si te parece, vamos poniendo el mapa, así vamos continuando, y de paso le vamos comentando a la gente, que nos está viendo, que nos están mandando saludos de Resistencia, Chaco, Río Grande, Tierra del Fuego, Capital Nacional de la Vigilia, ahí nos manda saludos también Daniel Abadre y María Beloni. Bueno. Tenemos una gran cantidad de audiencia, así que la verdad que estamos muy contentos, y bueno, y como bien decía Mario, esta sería como una primera parte, dado que cuando hablamos de geopolítica del Atlántico Sur y de la Antártida, la verdad que es un conocimiento inmenso, y que tenemos que difundir, así que vamos a arrancar con esta primera parte, y luego continuaremos con esta línea de charlas. Así que bueno, Mario, ¿estamos viendo el mapa bicontinental? Bárbaro. Bueno, al ver el mapa bicontinental, ustedes seguramente están viendo un mapa que dice de los espacios marítimos, ¿no? Y fíjense esta concepción, Argentina en este caso, Argentina en este caso tenemos 1.783.000 kilómetros, kilómetros más de territorio. Esto es impresionante, ¿no? Porque 1.783.000, lo cual a su vez sumamos a lo que es las 200 millas que teníamos anteriormente, y llegamos a las 350 millas. Con esas 350 millas que yo, ahí ustedes van a ver que es el límite exterior de la plataforma, si se ven yo, no lo puedo marcar, pero... está al aire en este momento, el mapa. Está al aire en este momento, pero bueno, yo lo voy adivinando mentalmente el mapa, pero imagínense todo ese borde, ese borde externo, y después hay un borde más interno, que bueno, es la franja de las 150 millas que estamos sumando, o sea, las 350 en total. Ahora, eso nos hace pensar en otro tipo de mapa, en otro tipo de país. Nosotros siempre decíamos que los argentinos nos debemos una conciencia marítima del territorio, y pensar en una Argentina marítima, continental, insular y antártica. ¿Qué conceptos, no? Y eso nos lleva a un territorio marítimo que conforma entonces una Argentina, que podríamos decir que es un estado marítimo, con una península que es mucho menor a todo lo que es el mar. Entonces tenemos 10 millones de kilómetros cuadrados, 6 millones de kilómetros cuadrados prácticamente ocupa el mar, este estado marítimo que tenemos que manejar, y la Antártida Argentina. Entonces, a veces pensamos este enorme territorio, si lo vemos al revés, es como, no al revés, girándolo también, pero girándolo es una enorme península que está casi unida a la península Antártica. Imaginémoslo invertido. Imaginémoslo, y entonces decían en la antigüedad que los grandes viajes y los grandes descubrimientos no eran los viajes de cabotaje. ¿Por qué los viajes de cabotaje? Los viajes de cabotaje eran los viajes de cabo a cabo, de un cabo al otro cabo marítimo, y luego quedó ese nombre de cabotaje para la aviación, ¿no? Pero los grandes desafíos, decían en los imperios, es el poder de las penínsulas. Y bueno, ¿qué era el poder de las penínsulas? Imagínense lo que era pasar Sudáfrica, que habilitaba a Portugal, este país por el cabo de las agujas, después el estrecho de Magallanes, y también la península Antártica. El gran desafío es esta tierra de las grandes penínsulas. Nosotros tenemos dos fundamentales, que es nuestra línea directa con la península Antártica. Ese era el desafío de los antiguos, el quien podía superar las penínsulas. Entonces, a su vez conformamos un enorme espacio marítimo, pero que ese espacio marítimo está unido a otro espacio de agua, que poco hablamos, que es el espacio fluvial, el espacio de los ríos. 11.000 kilómetros o más de ríos, que a nosotros nos conforman una unidad económica. Fíjate que si nosotros tuviéramos que llevar, bueno, podemos traer del norte cosechas, y podemos traer del mar, llevar vía marítima hacia el norte pescado, por ejemplo, o podemos llevar otras cuestiones, otras riquezas. Entonces, está todo unido. Está unido por una vía fluvial y marítima, que conforman este estado marítimo con una península continental. Ahí te agrego, y te subo, que es muy interesante. Primero que sigo con los saludos, porque justo mencionabas la cuestión fluvial, nos mandaron recién un saludo de La Paz Entre Ríos. Esta importancia de poder conectar, bueno, hoy vamos a ver la geopolítica de Malvinas, pero también conectar como una misma unidad con lo que sería la geopolítica de la cuenca del río de la Plata, la hidrovía Paranau-Uruguay. Y esta importancia también desde el punto de vista económico, de que, digamos, se sabe que el costo de flete y de transporte de mercaderías, históricamente siempre fue más barato por vía marítima o fluvial, que por vía terrestre o por vía aérea. Entonces, es importante, digamos, esto que estás mencionando, de poder converger esas, si se quiere, dos geopolíticas, Atlántico Sur y Cuenca del Río de la Plata, en una misma unidad y potencial económica que tiene nuestro país. Por supuesto, y ahí deberíamos, eso lo vamos a tratar en otro momento, pero digamos, la idea de los puertos y la idea de tener en Buenos Aires, por primera vez, un puerto de aguas profundas, con el canal Magdalena, porque si no dependemos de Uruguay. Y, bueno, así, digamos, esa es la unión, ese es el gran trabajo, y a su vez el ferrocarril. Ferrocarril y la vía marítima, esa es la idea del desarrollo, de cómo predomina el mar y la vía fluvial. Y también, a ver, culturalmente, hoy estaba mirando el Instituto Geográfico Nacional, y es una crítica, sí, es una crítica, pero en realidad es como que, fíjate cómo será, para los argentinos que todavía tomar conciencia que si yo pregunto, te pregunto, pero no a modo de examen, porque de eso lo vamos a charlar juntos, si nosotros pensamos, ¿cuál es el límite del mapa al norte? ¿Cuál es el límite? O sea, más o menos, ubicamos, todos ubicamos, sabemos que no es la Quiaca, sino es un lugar, es un poco más al norte, pero ese es el límite norte de la República Argentina, ¿no? Y el límite sur, Juan, ese no le podés equivocar, decimos cuál es. Es el polo sur. Es el polo sur. Entonces hablábamos siempre de que hay una región central, una provincia central, que es Ushuaia. Y hacia el lado del oeste, tenemos el Parque Nacional Los Glaciares, en Chile, ahí lo van a ver, imaginar, por lo menos ahí, ¿eso qué origina? Origina que si uno hace una línea, traza una línea, va a ver que eso llega a los 74 grados, que es la demarcación del Triángulo Antártico, en uno de los lados. Y cuando vos consultás cualquier publicación argentina, y te di cuál es el límite este, hablan de Bernardo de Irigoyen en Misiones. ¿Y el límite este no sería la milla 350? Yo diría que porque, a ver, porque si marcamos un límite a los 74 grados, a los 25, donde marcamos el Triángulo de la Antártida, ¿no? Ahí, ¿por qué? Hay otro límite, ¿no? Porque sale de algún lado a los 25, sale del extremo de las Islas Sangüis del Sur. Claro. Ahí puse de vuelta el mapa bicontinental, y no sé si lo puede ver en imágenes, se ve perfecto lo que acaba de mencionar Mario, de ese famoso Triángulo del Sector Antártico. Claro. Meriano 25, si mal no me equivoco, va... 25 y 74. Exactamente. Uno... Entonces, ¿por qué tenemos que hablar, todavía en el Instituto Geográfico Nacional, de que el límite es Bernardo de Irigoyen en Misiones? No, porque si no, no tendríamos el límite Antártico. Entonces, ¿cuál es? Y bueno, ahí estamos viendo que hay una isla, que a los ingleses, nosotros por ahí la nombramos como Tule, otros la nombran como Cook, pero se llama la Bahía Tendida. ¿Cómo? ¿La Bahía cómo? La Bahía Tendida es un espacio, es un lugar en la isla Cook o en la isla Tule, depende de las denominaciones, es el extremo, el extremo argentino del lado oeste, no Bernardo de Irigoyen, porque si no, no tendríamos este mapa bicontinental. Claro. Entonces, tenemos que acostumbrarnos también culturalmente a encontrar esos mapas, y es un lugar de una soledad extraordinaria, cubiertos de hielo, pero forma parte de esto. Y también, si tomáramos el mapa, digamos, de los 60 grados, que en este momento está el Tratado Antártico, diríamos que es el extremo de Sudamérica. Ese punto. Es el extremo del continente sudamericano. Mirá qué importante. Porque es la línea de la cordillera de los Andes, que luego, como sabemos, va a pasar por las ángeles del sur, retorna y entra en la península Antártica, formando los Antartandes. Entonces, esta concepción, aunque parezca bastante interesante, el límite. Bueno. De hecho, hace poco, hubo una charla del geólogo Víctor Ramos, justamente él comentaba estas cuestiones, y que de alguna manera lo hemos replicado en otras charlas anteriores, digamos, de cómo se expresa la soberanía en la geología, y cómo hay una unidad y una mancomunidad entre la Antártida y Sudamérica. Claro. Y bueno, hay que, como decir, hay que nominar, ¿no? Hay que nominar. Porque no podemos no saber cuál es ese límite, y también ese límite de esa Argentina bicontinental, y yo diría de esta Latinoamérica, o de esta Latinoamérica bicontinental. Entonces, eso también es un concepto que vos lo sabés porque tu papá y tu abuelo y el general Leal, el general Pujato, todos peleaban por... Y trabajar en el museo también, que es una usina formadora importante. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poco de, entonces, de dos temas. uno es la pesca, y entonces, bueno, vamos a ver cuál es la placa que tenemos ahora. La del descarte real y legal. A ver. Sí, sí, está bien. Bueno, vamos a hablar primero de pesca, un poco la pesca. ¿Qué significa? El mar argentino, sabemos que es muy rico en especies, ¿no? Y nosotros tenemos que tener otra cuestión que entender. Las exportaciones argentinas, a pesar del poco desarrollo o mediano desarrollo de la pesca, es superior, son 2.000 millones en exportaciones, y generalmente es superior a lo que nosotros exportamos de carne. O sea, este país, digamos, agroindustrial y que la importancia del campo y de la exportación de carne, bueno, la exportación de pescado es más importante, generalmente, más grande que la importación de carne, que la exportación. Entonces, es otro concepto importante a desarrollar. Tenemos también un tema cultural, Argentina exporta el 90% de la producción pesquera y los argentinos consumimos solo el 5% del pescado que se pesca. Es muy poquito. Es muy poquito y también nos sale caro, nos sale caro, y bueno, es un tema que tenemos que pensar y desarrollar. ¿Qué ocurre en el Atlántico Sur? En el Atlántico Sur nosotros pescamos cerca de un millón de toneladas, los isleños con sus licencias ilegales, los británicos, nos están expoliando en el mar alrededor de 500.000 toneladas. Y también hay un sector que sería la milla 201 donde, bueno, pueden pescar, pero ahí se están llevando alrededor de 500.000 toneladas. Y muchas de ellas, ¿cómo se canalizan? Son barcos, no son barcos fresqueros, son barcos que son, directamente procesan el pescado y lo congelan ahí mismo, son barcos congeladores. pero también hay cuestiones que salen por el puerto de Montevideo, que por eso tenemos que tener nosotros también una seguridad en esto de los puertos. Los chinos, de alguna forma en Montevideo tenemos información que también sacan por ahí pescado, sale el pescado y esa forma es que a veces Uruguay tiene la particularidad de exportar más pescado del que pesca. Bueno, entonces, en eso yo sé que están todos nuestros funcionarios, han cambiado a partir de este gobierno y están dedicados a eso, a estudiar todas estas cuestiones. Y bueno, el tema de la pesca es que solamente consumimos los argentinos 6 kilos de pescado y el mundo entero consume 20 kilos de pescado. Y mucho del pescado que sale por Malvinas va a España. de la cual hay 6 mil puestos de trabajo que se originan en España debido a la ilegal pesca que hacen en el mar argentino. Entonces, hay un arduo trabajo para trabajar y competir. Nosotros tenemos que competirle y ganarle la oferta a los isleños y ofrecerle mejores condiciones a los españoles para que se queden con nosotros. Por lo menos dentro de esta situación. Esto que estás mencionando es una data increíble porque tiene que ver con parte de lo que hablamos de la soberanía cultural. Y ahí viene de alguna manera el rol del museo y también acompañado con el mapa bicontinental. De salir un poco con esa imagen tradicional del país ganadero bovino. Digamos, esa imagen clásica de que la patria se forjó a sangre de toros y de vacas. Y entender también que el mundo tiene una alta demanda mundial de pescados, de moluscos, de crustáceos, de todos animales, recursos vivos que hay en el Atlántico Sur y que serían para nuestro país un gran ingreso de divisas. Hoy que sale todo el tiempo de que nos faltan divisas, escaseamos de dólares, bueno, estos recursos que nos pertenecen a nosotros y que está siendo explotado por otros países. Y en el caso particular del Reino Unido, digamos, que está instalado de forma ilegal en Malvinas y el mar circundante hasta 200 millas alrededor de la silla. Bueno, entonces, entonces a veces hoy que estamos dando, estamos tratando de dar algunas ideas que seguramente tienen nuestros funcionarios pero tratando de no quedarnos en el diagnóstico. Entonces, Argentina en este momento está en una crisis como todo el mundo con una pandemia que nos afecta y que está, bueno, desgraciadamente creando cada vez más cantidad de hambre y de personas con, por eso los comedores que están por todos lados y a veces nosotros como, nosotros, yo digo, nosotros que conocimos el hambre en Malvinas pero de esto no es que vamos a hacer nada, no voy a hacer ninguna cuestión pero yo decía una vez buscando una definición dice el hambre es la sensación individual biológica molesta y dolorosa causada por la falta de acceso recurrente o involuntario a alimentos suficientes y nutritivos. fíjate vos es esta sensación biológica molesta y dolorosa ese es el hambre como nosotros que por ahí tenemos la posibilidad de comer de que estamos en un lugar abrigado pasando esta pandemia realmente este es doloroso ¿no? entonces dijimos dijimos bueno ¿qué tenemos que hacer? tenemos que aumentar la cantidad de consumo de pescado tenemos que aumentar esa cultura del consumo de pescado porque es una proteína muy rica una proteína muy rica y este tenemos que dejar un poco también de que se están alimentando nuestros hijos nuestro pueblo hoy y nosotros sabemos que los comedores están mal alimentados porque ¿qué se lleva a los comedores en general? se lleva materia seca que es harina se lleva fideos arroz y bueno a veces tienen carne ¿y cómo podríamos conseguir nosotros los argentinos proteínas para nuestros hijos para nuestro pueblo? ¿sabés cómo? con el descarte ilegal con el descarte de pescado y con el este con toda digamos hay cantidad de pescado que hay una pesca ilegal que es una sobrepesca que se hace pero también cuando vos vas a pescar langostino para que sea clarito vas a pescar langostino no sacás solamente langostino sacás langostino sacás merluza sacás espalo sacás otras cosas entonces ¿qué hace? se tira lo tiran al mar y se recupera solo lo que es válido como el langostino y eso se tira muerto hay un desequilibrio ecológico y sobre todo ¿sabés cuánto podríamos tener? casi tres millones de raciones diarias de comida tres raciones de millones diarias se tiran al mar con mil toneladas de pescado que se están tirando en el mar y eso se llama algunos le llaman descarte como yo lo están viendo ahí de pescado fresco y bueno pero a mí me gusta a veces como que más que descarte decir que eso es la pesca incidental o sea es la incidental cuando vos estás pescando determinada especie a veces vienen otras especies y que hay que aprovechar y en el mundo se está aprovechando eso y en Europa se tiende al descarte cero nosotros tenemos un descarte de 30% no sé si voy muy apurado en eso no, ahí estamos viendo la placa la volvimos a poner así que se está viendo lo del descarte yo repito el descarte entonces descartamos pescado a mil toneladas por ahí es más que este cuadro todavía y entonces ¿qué crearía esto? no solo no solo mitigar hambre tres millones de raciones diarias podríamos obtener con esto sino que también el pescado que se obtendría puede ir secado al sol puede ir salado puede ir feleteado puede ir molido puede hacerse aceite de pescado y tenemos que cambiar esa cultura solamente de la carne y y entonces ver todas estas cuestiones que crearían puestos de trabajo a su vez crearían puestos de trabajo y también hay un montón de cosas que nosotros tenemos que ver nosotros según la UNICEF según UNICEF tenemos los chicos de entre 11 y 14 años nuestros son los chicos que tienen más obesidad en el mundo debido a estas cuestiones que los estamos alimentando como con lo que podemos pero en base a harina entonces ahora tendríamos una una proteína de altísima calidad pudiéndole dar este proteínas de primera calidad como es el pescado que sabemos que tiene omega 3 tiene tiene un montón de de elementos que amina bueno un montón de cosas que son útiles y sobre todo mirá que interesante como también con eso que parece antiguo que es secado al sol nosotros podíamos recuperar tradiciones antiguas tradiciones milenarias que algo nos enseñaron que es el charqui vos habrás escuchado ¿no? el charqui esa deshidratación que se hacía para las campañas ¿no? y eso vos sabés que en Perú se hizo un estudio que los chicos en general en estas dietas tienen deficiencia de hierro ¿y qué es lo que nos da el charqui eso molido para que los chicos en forma de harina y suplementado en la comida nos completa todas las deficiencias de hierro que son elementales para la niñez para el desarrollo neuronal y para el desarrollo cognitivo entonces fíjate que un proceso que viene a recuperar esta historia que viene de los incas como esta cultura andina prehispánica sirve también para mejorar la nutrición de nuestros niños y bueno todo eso saldría de ese lugar que son el descarte de pescado yo me podría extender un rato largo pero vamos a dejar acá y vamos a ver un video bien daremos el video y después vamos retomando si cuando termina me avisas que yo si si te aviso es un recurso que le falta al pueblo argentino que por otra parte dicen hoy las estadísticas que tenemos 32% de pobres y tenemos desnutridos tenemos hambrientos en un país que es una fábrica de proteínas y que tira descarta al mar 100 millones de toneladas de pescado todos los años sin admisible esto realmente es tremendo es tremendo lo que se está haciendo porque tirar los alimentos desperdiciar los alimentos cuando hay tanta necesidad en nuestra ciudad hay sectores de nuestra sociedad niños cuando la red sube a bordo los pescadores identifican cuál es su objetivo de pesca y todo lo que no sea su objetivo de pesca que tiene valor económico en ese momento se tira bueno acabamos de ver el video muy impresionante las imágenes ahí nos estaban preguntando con todo esto que estaba mencionando Mario qué podemos o qué se puede hacer digo podemos porque trabajamos en el Museo Malvinas somos parte del Estado Nacional pero qué se puede hacer desde el Estado Nacional para digamos para hacernos cargo digamos de esta situación hace poco no más a principios de este mes julio de 2020 se anunció el relanzamiento de Pampa Azul programa interministerial que había nacido en 2014 que fue dejado de lado de alguna manera en estos últimos cuatro años se ha relanzado y de alguna manera este proyecto de Pampa Azul que es interministerial e interdisciplinario tiene de alguna manera por objetivo asegurar y reafirmar nuestra soberanía en el mar argentino en el Atlántico Sur y quizás digamos este proyecto que se ha relanzado sea un inicio de bueno de esa inquietud de bueno qué se puede hacer desde el Estado qué podemos hacer como pueblo como nación para reafirmar nuestra soberanía en el mar y sobre estos recursos tan importantes bueno comentanos un poco varios videos que vimos recién bueno eso que vieron recién es lamentablemente todo lo que lo que hablábamos recién es esa pesca incidental que viene y el descarte lo tiran imagínense la cantidad de proteínas ustedes saben que ahora se está pescando como es el langostino el 30% casi de lo que se pesca cuando se pesca el langostino es merluza y se tira se tira y también entonces tenemos que hacer un gran plan de educación vos sabés que el centro de descombatientes de la plata ahora está desarrollando un plan de educación y de distribución ayer distribuyeron en los comedores 1500 kilos de merluza y el otro día sorprendía un poco a todo a todo no como un esnovismo sino sorprendía que pudimos conseguir o se pudieron conseguir langostinos de primera calidad para darle a los comedores entonces ahora no eran solo harina sino proteínas de alta calidad rápidamente lo que yo creo que hay mucho rápidamente para que los que tengamos una salida aparte de Pampasio bueno nosotros tenemos que contratar por ahora buques para que se llaman buques rífer son contenedores para que conserven ese pescado y traerlos y procesarlos de acuerdo a lo que vimos bueno esos buques rífer por ahora no los tenemos pero podríamos ir implementando mirá paralelamente un plan para que se hagan barcos en astilleros río Santiago por ejemplo y esto incorporando lentamente entonces podemos salir rápido no es que tenemos que esperar a año a que se fabriquen los barcos se alquilan y después entonces de acuerdo a todas esas toneladas que vamos recuperando nosotros tendríamos que conseguir cinco buques frigoríficos hay otros burques remolques bueno y todo eso podríamos tener ese pesca incidental o descarte tres millones de raciones diarias y promover un programa que crearía cuarenta mil puestos de trabajo tanto directos como indirectos entonces todo ese pescado procesado a nosotros nos daría una solución económica y una solución al hambre en la Argentina entonces vamos a la próxima a la placa imagen sí y en la imagen que vamos a ver ahí estamos viendo si la están viendo bueno perfecto potencial económico el potencial económico esto es el potencial económico es el potencial económico este a ver está ahí un segundito ahora potencial económico empleo y generación de divisas del Atlántico Sur 2026 2035 perfecto perfecto bueno entonces ahí lo que tenemos son este unas placas en las cuales podemos ver tanto la creación de puestos de trabajo como este como también el potencial económico a ver ahí si querés vos dame una mano porque yo no las puedo ver y memorizar y decime este el potencial económico ahí está dividido entre la pesca en millones de dólares entre la pesca 19 mil millones de dólares y la acuicultura casi 300 mil millones de dólares claro perfecto esto que quiere decir y hay puestos de trabajo si puesto de trabajo pesca 1161 y de acuicultura 263 mil bueno esto que quiere decir este potencial económico este del atlántico sur quiere decir esto esto no es obviamente estas cifras son muy grandes pero vos fijate que también cuando hablamos de pesca podríamos hablar de otro sistema que es la acuicultura y la acuicultura crea una mucha mayor cantidad de puestos de trabajo que la pesca en sí y también tendríamos posibilidades de desarrollar la provincia de Buenos Aires que estamos acá no solo en Malvinas en Malvinas hay más barcos congeladores y nosotros tenemos más fresqueros pero estamos hablando del Atlántico Sur tendríamos la posibilidad de crear muchos puestos de trabajo por algo no muy conocido que es la acuicultura y esa acuicultura nos permitiría crear muchos puestos de trabajo y la pesca también y fíjate que contar un poco a la gente brevemente ¿cuál sería la diferencia entre pesca y acuicultura? para que quede claro bien las diferencias la acuicultura es como si fuera es un criadero digamos de peces que vos apuntás con una buena alimentación eso por supuesto que también tiene sus contras ¿no? pero normalmente es alimentar en un lugar vos criás supone mejillones o vas haciendo criaderos de por ejemplo el salmón de chile el salmón que nosotros consumimos es salmón también de acuicultura ¿no es cierto? entonces eso es un criadero digamos como no diría un feedlot de peces pero parecido ¿no? entonces eso también estando bien manejado por supuesto porque la sobreexplotación de esto crea problemas crearía muchísimos puestos de trabajo y la pesca se trata de la pesca habitual la pesca de los barcos que es otra cosa y bueno ese potencial a su vez poner estos sistemas de pesca como la acuicultura que produciría tantos puestos de trabajo y tanto potencial económico estaríamos pensando en que pensando en una Argentina de 2026 al 2035 extendíamos ese potencial económico que estamos viendo ahí en millones de dólares que nos permitiría salir de la crisis nos permitiría salir de la crisis que estamos desde el punto de vista económico entonces yo pienso no solo en lo que hablamos en lo lindo del mapa en los límites en hablar de la plataforma sino que en el desarrollo es real y concreto tenemos que trabajar en este patrimonio que tenemos en el Atlántico Sur y por eso no solo fíjate que la acuicultura crearía también puestos de trabajo en tierra y ¿por qué? porque bueno eso mueve un montón de industrias y hay que por supuesto procesar el pescado en una muy importante en la provincia de Buenos Aires que a veces mirá y ya con esto vamos a pasar al otro la provincia de Buenos Aires también tiene una concepción que nos falta ¿cuántos kilómetros tiene la provincia de Buenos Aires? Muchos Muchos ¿cuántos querés decir? 307 mil kilómetros Ahora si tenemos un mapa bicontinental tenemos un mapa marítimo ¿qué es más importante? ¿cuál es más grande? ¿la provincia de Buenos Aires marítima o la provincia de Buenos Aires terrestre? Y la marítima si tomamos en cuenta hasta la milla 350 y esa proyección desde las líneas de base del continente claramente la suerte Entonces cuando tenemos que hablamos de la provincia de Buenos Aires viste que hablamos y la provincia nunca pensamos en el mar y entonces cuando hablamos diríamos a los gobernadores a los intendentes yo a veces digo bueno 349 mil kilómetros tiene la provincia de Buenos Aires marítima con el río de la plata también incluido y 307 mil entonces pensemos mira todo lo que tenemos hay acuicultura pesca hidrocarburos entonces ahí está el PBI del Atlántico Sur 1, 2, 3 PBI para poder salir de la crisis así que esta era un poco la pesca que es mucho más amplia pero para dejar un concepto y nuestros niños nuestros chicos podrían estar muy bien alimentados solamente con la pesca incidental o descarte pesquero bueno vamos a pasar a otro tema que vamos a desarrollar hoy que es el de nódulos polimetálicos nódulos polimetálicos sí vamos al metal ahí haciendo un poco de alguna manera homenaje al general sabio que hoy es su efeméride bueno el nódulo nódulos polimetálicos estamos viendo una placa en este momento ahí va extracción del fondo marino bueno estamos ahí en extracción del fondo marino y bueno ¿qué vemos ahí en la extracción del fondo marino? bueno que también un concepto también cultural que hoy viste vengo así medio criticando pero bueno son cosas que es necesario discutir el 96% del cobalto el 84% del níquel el 74% del manganeso 79% y el 35% del cobre están en el mar y entonces cuando vemos esto esta concepción también totalmente diferente que nosotros pensamos que la gran cantidad de minerales está solamente en la tierra en la montaña en el mar ahí está enorme cantidad de minerales y bueno aparte fácil si tenemos un 70% de agua ¿cómo no va a haber más minerales en el mar que en la montaña? parece esto mientras vamos descansando un poco pero pareciera como que se está viendo la placa estoy un poco sorprendido por las cifras y por estos datos que son muy novedosos y que lamentablemente no están muy difundidos de nuestro potencial minero como país bueno bueno entonces ¿qué tenemos? tenemos nódulos polimetálicos son pequeñas rocas que se pueden extraer por un sistema hay un proyecto que se llama Nautilus que están ya trabajando y sacando y sacando estos minerales haciendo pruebas y bueno piensan a lo mejor en poco tiempo estar extrayendo también en el Atlántico Sur ¿y qué tiene? pareciera como una minería no extractiva aunque es extractiva y es una minería silenciosa de ellos dicen de baja contaminación en realidad lo que no hacen es que nosotros no sabemos lo que pasa y no afectamos en teoría a ningún sector social como es a veces en la montaña que es más visible entonces este es un problema tenemos que desarrollar nosotros acá también un proyecto conocer todo esto que está pasando y bueno esto podría mirá podría cambiar el PBI argentino entre un 8 y un 40% me parece que es importante ¿no? no, si es abismal y contundente la cifra 40% es casi la mitad de nuestra economía de escala ahora yo por ejemplo por supuesto que por supuesto lo que quiero también decirles es que todo esto está fundamentado en trabajos del CONICET y este trabajo del 8 y el 40% con respecto a la plataforma búsquenlo en la que lo escribió la que lo investigó fue Frida Armas que es la que dirigió todo el proyecto de de Copla digamos de Copla o sea no es una fuente de un diario es el estudio que hizo Frida Armas y que ustedes pueden estudiar y buscar la tesis de ella hay otras tesis pero esa es la más interesante yo la que confío porque está hecha por la que dirigió la Copla entre el 8 y el 40% del PBI podríamos también mejorar entonces ahí como vemos que la salida económica bueno vamos a ver el video ahora vamos a ver un video bien vamos con el video segundo video son geológicos formaciones, llamados polimetallicos nodules. En cada uno son los comerciantes de los niveles de manganese, nickel, copper, cobalt y rare earths, los minerales importantes para mantener nuestra vida urbanas. La Unidad Internacional Seabed Authority estimó que hay 500 millones de tonos de polimetallicos nodules presentes en el océano alrededor del mundo. Mining for these nodules, unlike shallow water mineral mining, requires no excavation, no destructive digging. The nodules are simply picked off the ocean floor for chemical processing. And at depths of 4 to 5 thousand meters, the environmental impact can be kept minimal. Dice el tipo de minerales que se pueden extraer, níquel, camion, manganeso. Y como se están extrayendo bien, aunque parece un aspirador ahí, que bueno, es aspiradora que está llevando los minerales al barco y procesándolos. Entonces, me parece que esto es muy importante y pensar en estas cuestiones. ¿Qué deberíamos hacer? Efectuar, entonces, relevamientos de los recursos minerales marinos, sobre todo en manganeso, que tenemos mucho. Tenemos que aplicar estas tecnologías o desarrollar tecnologías de recuperación de estos recursos. Tenemos que determinar costos y precios que definen la factibilidad económica de acuerdo a la tecnología. Y bueno, elaborar un proyecto productivo modelo que represente también a este sector, el sector de la minería marina. Entonces, estamos dando algunas líneas como para salir de esto, ¿no? Bueno, y con Frida Armas, creo que es una autoridad en esto para decir lo que ella expresó entre un 8 y un 40% del PBI argentino. Bueno, vamos a ir ahora a la próxima. Nosotros, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Estamos bien, estamos bien. Vamos con el plan estratégico de usurpación británica al 2020. Bueno, ¿por qué cambiamos de golpe? Porque seguir hablando de los recursos sería, bueno, muchísimo más tiempo y nos gusta a cada uno de ellos darles un tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa mientras tanto? Nosotros hablamos de una entrega de lo que fue y denunciamos el pacto Forador y Duncan, de un 13 de septiembre del año 2016, si no me equivoco. Ahí ocurre el pacto de entrega de la soberanía argentina, porque en realidad eso estuvo escrito por los británicos. Por lo que, en general, es una carta escrita por Teresa May y que fue traducida y dejándole a los británicos que pudieron obtener conexiones con el continente, que hay que levantar las sanciones de la pesca, que hay que levantar las sanciones de los hidrocarburos. Mientras en Tierra del Fuego perdíamos 6.000 puestos de trabajo, nosotros logramos con esto asegurar el estatus de los isleños, que es la segunda población más rica del mundo según su PBI. Y el PBI lo obtuvieron, el 54% lo obtienen de la pesca. Fíjense la contradicción. Bueno, pero nada, nada, y muy poca gente se fijó después que cuatro días después, unilateralmente, lo que hace el Reino Unido y lo que hace Duncan es hacer este plan que se llama el Blue Belt. Así como nosotros hablamos del Pampa Azul, el Blue Belt. Entonces, ¿de qué forma de dominación colonial y de dominación hacen ellos por medio de las asimetrías de poder económico? Y bueno, dice, todo lo que vamos a declarar a todos estos lugares, que son los territorios de ultramar, y también fíjense que ahí van a ver abajo que dice el territorio antártico británico, el territorio antártico británico es de, según ellos, 1.400.000 kilómetros, y ellos no tienen empacho en decir que es de ellos, y entonces dice, bueno, vamos a declarar como zonas protegidas o de reservas a todo lo que son el territorio antártico británico, a las Georgias del Sur, a las Angois del Sur, a Tristandacuna, Santa Elena, Ascensión, que a su vez son bases militares o que parten de la base más grande de Malvinas en adelante, ¿no? Y Ascensión nos vamos a acordar en la guerra, ¿no? Y por supuesto, esto es para preservar lo que ellos, los recursos naturales que tenemos en el Atlántico Sur, para preservarlos, para guardárselos para ellos. Entonces, tratan de plantear esto que se llama el cordón azul, y en realidad lo que no podemos hacer nosotros es hacer nada, alrededor de un millón de kilómetros alrededor de las Georgias del Sur. y unos cuantos, unos miles y miles de kilómetros alrededor de la península Antártica y después de todas las islas del Atlántico Sur. No solo ponen bases militares, sino que hacen esa área de protegida que también se la quieren hacer a los chagosianos, ¿no? Chagos es un tema que ya lo han hablado, y bueno, los pobres chagosianos viven de eso, así que no le permiten la pesca. Fíjense entonces este plan de usurpación británica en silencio que hizo el Reino Unido hasta 2016-2020. Acá lo que quiero dejar en claro es que, bueno, la Antártida es su objetivo. Malvinas es un objetivo por el cual... Pero el otro día, leyendo a una periodista e investigadora inglesa que se llama Grace Livingstone, ella dice que hablando con algunos ministros y con documentos de la desclasificación que hizo el año pasado el Reino Unido, el interés antes de la guerra no era tanto el tema de los isleños. No importaba tanto los isleños. Lo que importaba es que si ellos cedían, en el caso de Malvinas, y de alguna forma cedían Malvinas, lo que resignaban era la Antártida. Por lo tanto, la guerra, en parte también la sostuvieron porque no podían permitir perder Malvinas por perder la Antártida. Pero si no existiese ese interés por ahí, hubiese sido... hasta los hubiesen entregado. Pero no lo hacen porque hubiera sido un antecedente muy grave entregar Malvinas y se quedarían sin ninguna referencia para pedir después algo en la Antártida. O sea que tiene cómo se relaciona la guerra con todo esto, ¿no? Y también todos los informes que hicieron, el informe Shackleton y demás. Bueno, vamos avanzando hacia este programa. Entonces Blue Belt abarca eso y tiene una cosa grave que es que si los países, si hay países que no puedan colaborar en elaborar todo este plan estratégico de protección, dejan entrar a las ONG. Y las ONG de origen británico, como son la WWF, la Greenpeace y demás, que también nunca debemos dejar ingresar nosotros ONG en nuestro Atlántico Sur, sino que debe ser manejada por el Estado. Eso es clave. Porque todas estas entran con supuestas buenas intenciones para colaborar y luego sabés que son de origen británico o de origen en Yankee. Bueno, ¿qué otras cuestiones? Vamos a la próxima de estrategia británica. Bien, ahí tenemos las imágenes de la base rotera y las rutas aéreas y marinas. ¿Qué pasó? Entonces, todo lo que pasó en el forador y Duncan fue una entrega. Por lo tanto, tenemos que ir hacia atrás, analizar todos los puntos y regresar. Esto a pasar por el Congreso. Pero mientras tanto, ellos avanzan y han avanzado en la militarización del Atlántico Sur, invirtiendo aún más en nuevos aviones, invirtiendo en tecnología de última generación. Y también, ¿qué pasó con el viaje San Pablo-Córdoba-Buenos Aires con este tema de la pandemia? Que fue el 20 de noviembre de 2019. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Reprogramar. Están reprogramando estos viajes. Y seguramente, por ahí, si nosotros no protestamos, va a haber una conexión directa San Pablo-Malvinas sin pasar por el espacio aéreo argentino. O sea, que perdemos esa posibilidad. Y también están ellos proyectando, si no pueden hacer esto, venir desde Londres. Pero claro, con un avión, venir desde Londres llega con el combustible, digamos, al mínimo. Y lo que entonces tiene que tener es alternativas para poder aterrizar. Entonces, la base rodera, la base antártica que ustedes están viendo ahí, fue ampliada, ensanchada. ¿Para qué? Para desarrollar no solo lo antártico, sino para tener opciones en el caso de que no puedan parar en la base Montplisa. Y bueno, y ahí también están ampliando en lo que es la base de los pájaros, digamos, un lugar que se llama Isla de los Pájaros, que es en nuestras islas San Pedro, que todavía la estamos llamando Georgia del Sur. Y en estos puntos están ampliando los puertos, están ampliando los muelles para tener una vía marítima, y también han ampliado en Malvinas, en Puerto Argentino, están ampliando el muelle también para que vengan barcos de mayor puerto. Entonces, se aseguran una vía marítima para los barcos propias, y también una vía aérea, en el caso de que Argentina, en este momento, vaya atrás con los vuelos. Y nosotros perdemos soberanía, porque si San Pablo se recompone y se reprograma, no pasan más por nuestra soberanía aérea, que era lo que estábamos controlando. Bueno, vamos a ir a la última. Ahí estamos viendo PBI del Atlántico Sur. Bueno, PBI del Atlántico Sur, quiere decir que en esta idea que nosotros estuvimos viendo, nosotros tenemos una salida a la crisis del hambre, una posibilidad de salir a la crisis del hambre, con lo que estuvimos hablando. Pero también tenemos un potencial económico de empleos, de generación de divisas vinculadas al océano, y damos nada más que unas cifras para que tengamos idea de lo que significa. 599.171 millones de dólares podría ser el potencial económico del Atlántico Sur. Podríamos crear, esto está, digamos, calculado en una expectativa media, porque tenemos una expectativa de mínima y una expectativa de máxima, pero este PBI del Atlántico Sur, en una expectativa de media, crearía 400.000 puestos de trabajo. Entonces, fíjate vos cómo podríamos tener esta salida, y podríamos generar divisas por 555.900 millones de dólares. Estas enormes cifras son a mediante, por supuesto, están acá vinculadas a un periodo 2026-2035, que es lo que tenemos que entrar a pensar en estas prospectivas de una política de largo plazo y una política de Estado. Y vos fíjate cómo, de esta manera, podríamos desarrollar en el Atlántico Sur. Está bien que esas cifras salen, y esto es porque después vamos a tratar estos temas de el desarrollo que hicimos hoy, de lo que es pesca, de lo que es agricultura, de lo que son los nódulos polimetálicos, y para llegar a estas cifras que tenemos acá, tendríamos que desarrollar, hemos tomado la industria naval, hemos tomado el turismo, hemos tomado también la energía oceánica, la producción de energía oceánica, petróleo y gas. Todos estos sistemas están estudiados para que podamos salir de una vez por todas de esta situación en el Atlántico Sur. Por eso el desarrollo del mar es fundamental, por eso yo creo que toda esta cuestión que hemos hablado hoy, de pensar en que hay que cambiar las políticas, por suerte se ha creado nuevamente la Secretaría de Malvinas, en la cual preside Daniel Filmus, y también tenemos buenas noticias de que han cambiado el embajador que va a Londres, y es un hombre que seguramente yo sé que está mencionado, que es Javier Figueroa, y que es alguien que seguramente va a defender estas cuestiones y que sabe mucho de pesca, y de todas estas, de Pampa Azul, y bueno, y todos los compañeros del museo, y todos los compañeros y compañeras que acompañan esta idea de una nación marítima, me parece que nos debemos todos, ¿no? Por eso, a pensar en el Atlántico Sur, a pensar en Malvinas, todo esto lo hacemos, a veces los excombatientes hablamos de guerras o de batallas, pero estas son batallas del conocimiento, por lo tanto, convocamos a todos los argentinos a unirnos y a pensar esta Argentina marítima, insular, que pensó Belgrano, que fue el primero que pensó en una plataforma, que pensó Storni, y que bueno, y que seguramente nos va a dar una salida y una mejor expectativa en cuanto a la parte económica y a recuperar a nuestros jóvenes y a nuestros chicos que pasan hambre. Así que, muchas gracias, seguiremos con los recursos naturales o bienes naturales para que podamos tener un mejor pasar todos los argentinos y argentinas. Bueno, Mario, la verdad que... Gracias. No, gracias a vos, Mario, la verdad que estuve ahí viendo un poco los comentarios, digamos, tuvimos pico de audiencia, muchas respuestas, muchos saludos de todas partes del país, de todas las provincias, de Tierra del Fuego, de Entre Ríos, de Corrientes, de Mendoza, de Chaco, la verdad que ha sido una transmisión y un programa más que federal y es importante, digamos, transmitir, digamos, esta idea de que somos una nación marítima y que tenemos de alguna manera el deber de explotar y de recuperar nuestra soberanía en Malvinas, pero también sobre los mares circundantes, el Atlántico Sur y así como siempre nos indigna, digamos, como parte de nuestro país, cómo puede ser que exista hambre en Argentina, que es un país que se caracteriza por la producción de alimentos, cómo puede ser de que además de que haya hambre, teniendo tantos recursos, tantas proteínas, digamos, en nuestros mares, no podamos alimentar a nuestro pueblo como corresponde y como queremos que sea, así que la verdad, Mario, este ha sido un programa excelente, nos quedamos todos con ganas de más, así que vamos a seguir abordando estas cuestiones de... Con otros recursos, si no aburrimos mucho y nos perdí tiene. No, no, estoy encantadísimo la gente también que nos está viendo, así que seguiremos por más de estas charlas sobre geopolítica y bienes naturales y recursos naturales del Atlántico Sur y de la Antártida, así que ante todo agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado y bueno, seguiremos el viernes que viene por más de este ciclo de soberanía y memoria, una vez más, gracias Mario por esta charla, así que nos seguiremos encontrando en esta batalla cultural por la defensa de nuestra soberanía. Bueno, yo antes de irme, lo hago siempre, pero es el recuerdo y para Pablo que debe estar ahí y para todos, de este compañero que lleva el nombre de este... el auditorio, Orlando Pascua, la cual me motiva para poder estudiar, porque este es un compañero que luchó durante muchísimos años, un excombatiente, por esto, la identificación de los soldados, lo que pasó con los soldados y las torturas y también un enorme batallador al cual yo admiro y bueno, y si algo me da fuerzas, son todos los caídos en Malvinas y Orlando Pascua presentes. Gracias. Y sin duda son un ejemplo para todos y todas, así que bueno, desde ya muchas gracias y nos la seguiremos el viernes que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!